Ahora una historia con nombre propio, la historia de Aritz Gamboa, un pastor natural de Sacana, de la localidad de Arruazú, que va a recorrer este fin de semana nada más y nada menos que 170 kilómetros entre Arruazú e Isaba. Ahora nos va a contar por qué, o el por qué al menos, de esta gesta, vean. Me he marcado un reto y eso quiere decir que voy a hacer corriendo desde Arruazú hasta Isaba con un greso en la espalda, en una modalidad que se llama ultra trail, en un recorrido de unos 170 kilómetros con 7000 metros de desnivel positivo. Deportivamente me voy a poner en mi límite. ¿Eso qué quiere decir? Pues que igual lo consigo o igual no. Bueno, hay diferentes razones. La primera, la principal, tiene que ver con mis raíces, mis orígenes. Mi origen está por parte de mi madre en Isaba, en el Valle Roncal, y luego por otra parte, mi origen por parte de mi padre está en Arruazú, en el Valle de Sacana. Y es justo lo que vertebra el Pirineo de este a oeste o de oeste a este, esa montaña. Entonces, bueno, pues yo quise rendir homenaje de alguna manera a aquello que eran mis orígenes y sobre todo orígenes por parte de origen territorial, pero también de actividad, ¿no? Mundo rural vinculado al pastoreo y poner eso en valor. Entonces decidí que la mejor forma de hacerlo era uniendo mis dos pasiones y mi trabajo. Mi forma de vida es ser pastor y trabajar como pastor y mi gran pasión es correr por el monte. Entonces, bueno, pues de ahí surge un poco esto. Y el segundo objetivo, el segundo motivo es porque creo que en esos caminos, creo que en ese origen, se junta la historia, no solo mía, sino de muchos y muchas navarras, ¿no? Que al final tienen su espejo también en esta realidad, ¿no? Porque al final el propio mundo urbano se ha creado a través de la migración o del retorno o de la ida que han hecho mucha gente que vivía en el entorno rural hacia la ciudad, ¿no? Entonces, generacionalmente estamos conectados y conectadas. Y con eso, pues lo uno a una frase que se suele decir en euskera, que es que al final no viene a decir más que, literalmente, que porque fueron somos y porque somos eran. Esto es, hacer un homenaje a que todo lo que somos es gracias a lo que fueron nuestros antepasados y lo que hemos heredado de ellos en forma de patrimonio material e inmaterial y por lo tanto nos tenemos que plantear qué es lo que estamos haciendo hoy en día para dejar en un futuro a futuras generaciones un patrimonio también material e inmaterial, rico, sostenible para poder garantizar de que aquí hay una sociedad que no solo vive hoy en día, sino que reclama vivir en el futuro. Al final hay un patrimonio en torno a esto y lo que nos parecía era que todo esto tenía que servir para de una forma material recoger esa realidad de la forma humilde que podemos hacer en un documental de unos 70 minutos, ¿no? Como esto lo estamos enfocando desde un punto de vista mucho más amplio, que llegue o no llegue a Isaba, los objetivos se cumplirán, sobre todo los objetivos colectivos que nos hemos dado en este sentido. El camino que hemos hecho, el esfuerzo que hemos hecho, el patrimonio, las historias que hemos contado, las que hemos buscado, toda la gente que ha participado, que está participando y que participará en torno a esto, todo ese activo estará sí o sí, y por lo tanto, de alguna manera, la parte más importante, el objetivo más importante de este reto estará cumplido. Y luego a mí, pues me quedará ya la espinita igual de no haberlo conseguido, pero la gran satisfacción de haberme preparado, de haber hecho un esfuerzo, de haber hecho todo lo que estaba en mis manos, bueno, para intentar conseguirlo y por lo tanto ese camino es lo que quedará para mí para siempre, ¿no? Estamos hablando de que saldremos el día 26 sábado de octubre, sobre las 7 de la mañana. Y la llegada, pues no sabemos muy bien cuándo será, no sabemos ni si llegaré. El queso llegará, por cierto, el queso que llevaré en la espalda, eso se lo garantizo a toda la gente que llegará. Además, ese queso cuando llegue se intercambiará el día 27, que es hora de la llegada, por un queso de marina, de la borda de Marengo, de la denominación de origen roncal. El 27 de octubre habrá una fiesta en Isaba, que se organiza con la rememoración del camino que hacían las golondrinas, que se les llamaba las alpargateras, para ir a Maule a pasar el invierno haciendo alpargatas, que eran motor económico de pueblos como el Roncal, como Salazar. Y luego habrá una comida popular y un reconocimiento a toda esta gente que ha participado durante todo este tiempo. Invitamos a la gente a que participe, porque va a ser un día súper, súper chulo. Si consigo llegar, pues la satisfacción ya será, como decimos en euskera, borovilla, perfecto, redonda. Y si no, pues bueno, ahí seguramente quedará una pequeña osca, que tengo que ser sincero, que me afectará un poco en mi orgullo, de alguna manera, pero que me hará humilde, terrenal, y me servirá un poco para poner los pies en la tierra. Porque es verdad que 170 kilómetros yo nunca he hecho, y que me estoy metiendo en una aventura de la que no sé realmente, personalmente y físicamente, cómo voy a salir. ¡Gracias!